Bueno, Luciano, lo primero, felicitaciones, gracias, y bueno, primera sensación el juego de pegar primero y estar 1-0 en la serie de final. Bueno, muchas gracias, contento por no haber ganado el primer partido, creo que trabajamos duro para eso, pero bueno, esto es largo, hay que seguir y no bajar los brazos. Es bueno pegar primero y puede tener sabor a más si el próximo partido se pone en 2-0. Sí, sin duda es importante arrancar ganando, te da otra confianza, pero bueno, el próximo partido va a ser otra guerra, así que hay que estar pronto. Hoy, por ejemplo, salieron a relucir lo que viene haciendo en la fase regular, mucha presión en primera línea, voz, asistencias, y aparecieron hombres fundamentales, Leandro García Morales, Michael Hicks, bueno, voz, Sanota desde el banco, creo que Breike Maccabi funcionó muy bien de ese lado. Sí, 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 creo que en el tono defensivo nos dio aire en el ataque, como voy a decir, repartieron muy bien el goleo, entraron los tiros con suerte y por ahí fueron las claves. Eso le dio tranquilidad, ¿no? Cada bola que entraban desde los 6'75 como que respiraban mucho mejor, defendían mucho más en primera línea y eso le daba para correr la cancha. Sí, claro, como te decía el teatro Aire, si vos estás dolido defensivamente y después en ataque con un clase extra entran a la bola, creo que el equipo se siente muy cómodo. ¿La diferencia que por momentos le sacaron al defensor te asombró, mismo jugando en el encuentro, en el partido, te asombró que hubiera esa diferencia? No por el juego, porque era meritorio para ustedes, pero sí por lo previo a este juego. Sí, puede ser, son finales, al final dicen que son parejas, pero bueno, al final se vinieron, obviamente no iban a los brazos, nosotros bajamos mucha intensidad, pero bueno, hay que seguir intensos los 40 minutos. ¿Y ahora descansar, mirar el encuentro, que siempre hay errores para corregir, según Leo Silberte, así que, y enfocarse en el próximo partido? Sí, descansar, mirar los errores que tuvimos, con las cosas buenas, seguir haciéndolas, y bueno, con toda cara de pros. Bueno, Luciano, gracias y éxito.